Gracias a la ayuda, a la aportación de la Fundación Cris, hemos ido desarrollando algunos proyectos y yo creo que el de combinación de Trastuzumab y Dasatinib ha sido una de las estrellas de estos hallazgos porque nos ha permitido que en base a los estudios realizados en el laboratorio se pueda o se haya podido realizar un ensayo clínico con buenos resultados. Necesitamos seguir investigando para que ese 20% de mujeres que todavía pueden tener problemas con cáncer de mamá sea... nuestro objetivo es que se elimine ese 20%, pero por lo menos intentar llegar a un control, una curación de la enfermedad superior al 99%. ¿Y cuándo esperamos que esto pueda ser? Pues esperamos que pueda ser antes de mediados de siglo. Yo creo que entre 2040 y 2050, si las cosas siguen como están, podremos controlar la enfermedad. Y para que sigan como están, tenemos que apoyar a fundaciones privadas como la Fundación Cris. El apoyo que damos todos, en la calle, con donaciones, con suscripción mensual, a cuotas que permiten que se pueda seguir avanzando en la investigación con cáncer de mamá. Es importante subrayar este aspecto privado y que es fundamental para que entre todos logremos controlar la enfermedad. Y ahora mismo tenemos varias opciones. En vez de tener una sola, que es la que teníamos al inicio del siglo, ahora tenemos hasta cinco opciones. De tal manera que si una mujer con un cáncer de mamá G2 positivo se vuelve resistente a la terapia inicial, tenemos un segundo nivel de fármacos. Y si se vuelve resistente a ese segundo nivel, tenemos un tercero, incluso un cuarto o un quinto. Lo cual aumenta las posibilidades de que podamos mantener viva a esa persona y que su calidad de vida sea mucho mejor. Nuestro propósito de cara al futuro es desarrollar todavía más estrategias terapéuticas para poder ofrecer a los pacientes más posibilidades en caso de que estos cinco escalones se agotasen.